Buenas, ¿cómo nos va? Bien. Salud. Estoy tomando un... Una estrella de Galicia. Bien. Una cerveza importada, supuestamente. Sí, no sé dónde es. Creo que es de España esto, por el nombre. No sé dónde mierda es esto. Importa, distribuye. Sí, es importada. ¿Qué tiene? Bueno, está rica, está buena. Y es en botellita, pero es descartable. Está buena. Me salió 90 pesos o algo así. Vale lo mismo que vale una Pilsen, ¿no? Pero de Pilsen de litro. Pero bueno, está buena, está muy rica. Otra cosa para rellenar un poquito, me cargué el micrófono bien. Lo hice, lo desarmé para ver cómo está funcionando por dentro. Y cuando lo cerré, aparentemente desoldé algún contacto o algo. Y ahora no funciona, ¿bien? Lo voy a tener desarmé de nuevo con el soldador en la mano y revisar todo. Y bueno, ya está. Pero bueno, en el momento no tengo... Voy a seguir usando este micrófono, ¿bien? Ok. Vamos hacia otro lado. Vamos a ver un poquito. Vamos a Steam, ¿bien? Porque Steam en estos días, estamos hablando de más o menos de la semana pasada. Creo que fue la semana pasada, ¿bien? Está con sus rebajas de invierno, ¿bien? Que para nosotros serían, vamos a acaso, son rebajas de Navidad o rebajas de las fiestas, ¿bien? Porque van, ya le digo, de hace unos días hasta el 3 de Enero, ¿bien? Y eso está bueno, ¿bien? 3 de Enero de 2019, ¿bien? Vamos a ver qué hay más o menos interesante. Vamos a ver, esta es la primera página. Aquí vemos que hay unos cuantos juegos buenos, a un precio bastante rebajado, ya no sé acaso. El Stellarium, no lo conozco, pero está al 75%, por eso estaría a ese precio. Ahí arriba, por el porcentaje de venta, ¿bien? El Bayonetta, que está buenísimo también. Ese es uno de los juegos que me interesa a mí, ¿bien? El Play of None, Battleground, ¿bien? En este caso, el Prey, el Kingdoms Come, The Labyrinth, el Visage, ¿bien? También el Deus Ex original, no el Deus Ex Mancandivine, ninguno de esos. El Telex Overserker, o sea, hay bastantes estilos diferentes, ¿no? Esto es como, esto es más, sí, esto es como un rol histórico. Y esto es un juego de RPG, si no me equivoco, sí, es un juego de RPG. Esto es un juego más de acción. Esto es un, eh, esto es un hack and slash. Esto es más como, ¿qué? Un juego de aventura y... Hay de todo un poco, ¿no? Simulación hay de todo un poco, ¿bien? Y esto es la portada, ¿bien? Y acá tenemos un montón de juegos en Sand Road, por ejemplo, también. Y hay lindas cosas, hay lindas cosas, ¿no? Tenemos los DLCs del PUC, también. Tenemos el Civilization, los Warhammer. Acá tenemos unas cuantos juegos a menos de 300 pesos, ¿bien? Recuerden que ahora, en este caso, ahora Steam detecta dónde sos y te pone los precios en tu moneda local, ¿bien? Entonces acá dicen menos de 300, son menos de 300 pesos uruguayos, ¿bien? Lo cual es una ganga para un juego, ¿bien? Como, por ejemplo, para jugar el Bayonetta. Para mí el Bayonetta, a 156 pesos, es una ganga, es un juegazo. Es un juego que tengo que ganar de jugarlo hace mucho tiempo, ¿bien? Cuando supe que salió en la Wii, creo que salió en Wii, en Wii U, ¿bien? Lo quería jugar en su momento, porque es tipo de mecánicas. Así este tipo de mecánicas a mí me encantan. Las mecánicas tipo Dave McRae y, no sé, en este caso, hay otros juegos parecidos también. Que a mí me gustan, ¿no? Races Tomb Raider, también es un juego que tengo que jugar, básicamente. Porque ya tengo el primero, el Tomb Raider de 2013. Ahora este es el siguiente que tengo que jugar, también. Y está bastante, bueno, un precio bastante accesible, si es más acaso. ¿Bien? Me encontré con esto, por ejemplo, con el Complete Pack de Resident Evil Revelations. ¿Bien? Que básicamente es el Revelation 1, ¿bien? Por 200 pesos, ¿bien? Que sería el juego de base y todos los DLCs, ¿bien? Lo cual está impecable, está buenísimo. O sea, ¿de acaso vendría a ser la versión, no sé, como la versión cótica del juego? ¿Bien? Los Revelation 1, me hizo un juego que, a ver, me resultaron buenos. Está bueno ese juego. Lo jugué, no lo terminé, pero está bueno, me gustó. ¿Bien? Acá está el Bayonetta, por ejemplo, también, acá está el Bayonetta. Y esto es, salió hace poquito, un año y poco que salió para PC, originalmente salió para, ya digo, para Nintendo. ¿Bien? 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 Este es el Evangelion, así, a Playoffs Time, Day McRae, el Day McRae 5, ¿bien? El Day McRae 5 todavía está muy caro, ¿bien? Está al precio normal. Pero el Day McRae, incluso, el Day McRae 4 también está, 200 pesos, por ejemplo. El DMC, que es el último, o sea, antes del, perdón. Bueno, sí, antes de que saliera el 5, era el último, ¿bien? El más actual. X-Blade, Ice, hay varios. A ver, el Day McRae Collection, vamos a ver qué es lo que hay del Day McRae Collection, ¿bien? ¿No? Pero yo había encontrado unas cuantas cosas interesantes. Había encontrado, por ejemplo, también el Resident Evil, la saga completa de Resident Evil. ¿Bien? ¿Dónde era que estaba yo? Acá esta. El Resident Evil y el Day Collection, por ejemplo, esta está buena. Miren, miren lo que es esto, esto. Wow, el 1, el 2 y el 3. Los primeros 3 juegos de la saga, ¿bien? Que salieron originalmente para Play, si no me lo recuerdo mal, para Resident Evil 1, para Resident Evil 2. O para Resident Evil 2 directamente, no lo recuerdo bien. Está bueno, después ya podemos comprar el 4 y el 5. Ya tendríamos la colección completa, ¿no? Si te gustan este tipo de juegos, este tipo de juegos, los hack and slash. Así, juegos tan rápidos con... A ver, las mecánicas de estos juegos, para mí particularmente, eran impecables. Los de los mercados de original tenían las mecánicas impecables. Las animaciones, los combos, era impresion... Este tipo de juegos así tan rápidos a mí me encantan también. ¿Bien? Claro, pero yo encontré esto primero, pero digo, está ok, pero esto vale 199 pesos. Y después me encontré con esto, ¿bien? Esto también es una oferta, está buenísima, de hecho. Si nos fijamos, tenemos el Revelation, tenemos el Resident Evil 6, tenemos todos los DLCs de los Revelations. Tenemos el 4, tenemos el Revelation 2, tenemos todos los DLCs de los Revelations 2 también. Y acá seguimos con más DLCs. Tenemos el 5, tenemos el Revelation 2 en este caso y tenemos otro DLC en este caso para el 5, ¿bien? O sea, básicamente acá estarían todos los... La saga numerada o la saga principal de a partir del 4 para adelante, ¿no? Después obviamente el 7 no, porque el 7 es mucho más reciente, ¿no? Pero acá estaría el 4, el 5, el 6 y los dos Revelations con todas sus DLCs, ¿bien? Y en el precio estamos hablando de 900 pesos, ¿bien? 900 pesos por todos estos juegos, a ver, es plata, son casi mil pesos, 977 pesos. Pero si tenés en cuenta que te estás llevando todos estos juegos con estos DLCs, ¿bien? Te estás llevando el que es, sin dudarlo, y acá vamos a hacer una transición hacia el otro lado, ¿bien? A mí eso particularmente fue lo que más me gustó de este pack, o sea, de esta rebaja, es el precio en el que están los Resident Evil, ¿bien? A ver, vamos a ver. Estamos diciendo que tiene el 4, el 5, el 6 y los dos Revelations, ¿bien? El 5 y el 6 son discutibles porque hay gente que no le gusta, ¿bien? Pero yo jugué en Revelations son, a nivel mecánico son impresionantes, a mí me encantan, ¿bien? Yo jugué en Revelations 1 en Play 4, ¿bien? Y a Revelations 2 en PC siempre tuve ganas de jugarlo, ¿bien? A los dos empecé. Y esto particularmente podría comprar a los dos con los de desesto completo ya, ¿no? En ese momento era un formato episodico, ¿bien? Y era bastante más caro porque tenés que comprar episodios a uno, ¿bien? Y además tenés, ya digo, yo creo que ese bundle vale solamente la pena, vale la pena solamente porque está el Revelation, solo porque están los dos Revelations y porque está Resident Evil 4, que pese a que le pese a los fanáticos de la saga, me van a que matar a los fanáticos de la saga, pero el Resident Evil 4 es el mejor Resident Evil que se hizo hasta el día de hoy, ¿bien? ¿Por qué es el mejor? Porque es el que implementó mecánicas que se siguen usando hasta el día de hoy, ¿bien? De hecho, fue el primer que fue shooter, el primero que fue con shooter, con, bien, que tenía mecánicas más tirantes hacia un shooter, con la cámara al hombro, ¿bien? Con un sistema de cámaras mucho más pulido que las versiones anteriores, que eran cámaras de seguridad y, ¿por qué no? También fue, ese es seguramente el más vendido. Salió en todas las plataformas, salió en Sony, salió en Nintendo, salió en Sega, salió en PC, ¿bien? Y a día de hoy, ese PC es el referente de lo que es un Resident Evil, ¿bien? Y es el más vendido, seguramente, de la saga. En su momento vendió mucho más que, pese a, incluso a que me pese a mí, vendió más que el 0 y más que el 1, ¿bien? Más que el 0 de Gamecube y más que el 1 de Gamecube también, y vendió más que también la primera saga, la primera trilogía de PlayStation 1, ¿bien? Se ubica entre uno de los juegos más vendidos de PlayStation 2, por ejemplo, y esa ganación también. Entonces, queréndolo, la especie que le pese es, si quieres, uno de los mejores juegos, es el mejor juego de la saga, a día de hoy, ¿bien? Porque es un juego que llevó a un público mucho más amplio que lo que jugaron los tres juegos originales, ¿bien? La trilogía original, o los primeros cinco juegos, cinco o seis juegos de la saga, ¿bien? Por lo menos la trilogía original, que eran los tres que salieron para Play 1, tuvieron su buena venta, sí, pero el 4 arrasó con todo, el 4, una generación después, arrasó con todo. Fue el juego que cambió totalmente, radicalmente el estilo de juego, ¿bien? Y además, fue el juego que a día de hoy, todavía se sigue analizando, se sigue hablando de él, se sigue diciendo que es el juego que más influyó en la actualidad, ¿bien? De esa generación tenemos juegos como Zelda, Local End of Time, influyó en la actualidad, en todo lo que es más ensalada del rol, hacia lo que es juegos más, más, claro, juegos como, a día de hoy, juegos como, los juegos de rol tienen mucha influencia de los Zelda, del Zelda de 64, pero del otro lado tenés lo que son los juegos de acción, están muy influenciados por Resident Evil 4, entonces es como decir que Resident Evil 4 no es el mejor juego de la saga, pese a quien le pese, es así, ¿bien? Ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, guay guay guay.